Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata soy que le brimbor Tan pronto te hago galletitas como anillos de poder En mi fragua no me limito a las labores de herrería Te horneo espadas y cuchillos o te forjo una baguette Con el té de las cuatro he hecho unas partidas de brisca Con el guapetón de Elroz y mi amigo Gil Galán Cuando salgo de paseo todo me queda cerquita Aquí al lado Hazard, Dum y Lindon algo más allá Y Lindon algo más allá Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En su fragua no se limita a las labores de herrería Te horneas malas y cuchillos o te forja una baguette Con las viejas cortinas de la casa de mi madre Confecciono estos mumus con los que suelo vestir Son muy prácticos y sufridos y no atentan contra el lore Son muy élficos y fresquitos, bellos como un silmadín Bellos como un silmadín Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En su fragua no se limita a las labores de herrería Que horneas, palas y cuchillos o te forja una baguette Por mi moda o mi permanente quizá porque hago bisutería O por lo ajado de mi semblante tal vez un tanto senil Los muchachos de idiocracia con sorna bella, manjos y fina Más ignoran que a quien arda es un hombre muy viril Es un hombre muy viril Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En su fragua no se limita a las labores de herrería Que horneas, palas y cuchillos o te forja una baguette Vaya chasco al enterarme que ese buen mozo de Halbrand En verdad es el señor oscuro que me quería engañar Mira que me dio buenos consejos en materia de orfebrería Mas sabed que ahora ese canalla no me la vuelve a colar No me la vuelve a colar Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En su fragua no se limita a las labores de herrería Que horneas, palas y cuchillos o te forja una baguette Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En su fragua no se limita a las labores de herrería Te hornea espadas y cuchillos o te forja una baguette ¡Vamos! ¡Vamos! Que le brimbor señor de heredio, en mano de plata es que le brimbor Tan pronto te hacen galletitas como anillos de poder En fragua no se limita a las labores de herrería Te hornea espadas y cuchillos y te forja una baguette ¡Vamos! ¡Vamos!